Bienvenidos nuevamente a la presentación del nuevo Juego de la Unión Deportiva de Las Palmas, Andy Pando. Por todo agradecer a Domínguez por su servicio, que una vez más ella haya dado este lugar, el secenario para realizar esta presentación. Domínguez Pando como apasionador oficial del Juego de la Unión Deportiva de Las Palmas. Nos acompaña en la mesa el nuevo jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, Andy Pando, que va a llevar el portal número 21, y nuestro director deportivo de la Universidad Amarilla, Tony Cruz, que ya tiene la palabra para comenzar esta presentación oficial del nuevo Juego de la Unión Deportiva de Las Palmas. Tony Cruz, por favor. Bienvenido a esta presentación de Andy Robert Pando García, conocido en su país por el Cholo Pando, aunque últimamente parece que se han quedado con el apodo del oso, pero realmente desde pequeño lo han conocido como el Cholo. Precisamente eliminando las diferentes acepciones que tiene ese concepto, pues sobre todo nos quedamos con la verdadera, que es por su rostro recio, y nada, simplemente desde el momento en que dimos a conocer el acuerdo al que había llegado la Unión Deportiva de Las Palmas con Pando, bueno, ha salido muchísima información. Antes de pasarle la palabra y que ustedes puedan hacerle las preguntas que crean conveniente, sí me gustaría matizar algunos aspectos. Nosotros tenemos la Dirección Deportiva, la Comisión Deportiva, todos mis compañeros de área, tenemos unos mecanismos para seguir futbolistas, gastar futbolistas. Cuando nos llegó por uno de esos mecanismos que utilizamos, una serie de alarmas, la posibilidad de que el máximo goleador de Perú estuviese libre, empezamos a analizar la situación, a ver las posibilidades que teníamos, y ya hace más de un mes nos pusimos en contacto con él y con sus agentes y empezamos a conocer también el porqué de su trayectoria, el porqué de sus números espectaculares en la última temporada y el porqué de la necesidad de querer salir de un fútbol donde siempre había estado. a la edad que tiene. Ya conocerán probablemente durante el tiempo que va a estar aquí con nosotros su historia, me parece muy peculiar, pero simplemente dejarle unos trazos. Él es una persona que ha tenido unos objetivos muy claros en su vida e incluso por encima del fútbol tenía otros que eran de su propia formación, de ahí el que siempre la mayoría de su trayectoria estuviera en la segunda división, en el club de su universidad, la universidad más emblemática nacional que hay en Perú, que posee un club que además que los que conozcan su estadio es un estadio probablemente de mayor capacidad, espectacular, que es el San Marcos y ahí prácticamente pasó toda su trayectoria. Fue pieza codiciada a pesar por muchísimos equipos ahí en Perú durante toda su trayectoria, pero él quería seguir con su formación, con sus estudios, tiene cursos superiores y cuando él decide dar el paso de ir a primera división es cuando empieza a tener una trayectoria y unos números que ya en su propio país se conocían o se imaginaban porque tenía ese potencial. Nosotros consideramos, una vez que nos pusimos en diferentes reuniones con el entrador de acuerdo, en las posiciones de reforzar el equipo, de buscar competencias, las que él creía más convenientes y una de ellas es la de punta y de ahí que tanto mis compañeros como yo, junto con la opinión del entrenador, veamos esta adquisición de la Unión Deportiva Las Palmas como una adquisición que colma todas nuestras expectativas y estamos muy seguros que esa convicción de Andy Pando en su propia trayectoria, en su propio objetivo, en su cumplimiento objetivo durante toda su carrera, necesitamos un jugador que se una a esa convicción que también tenemos desde nuestra entidad, que este puede ser nuestro año. Bueno, sin más, le dejo con Andy y con todas las preguntas que ustedes le quieran hacer. Bueno, Andy, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal en las primeras zonas de la canal? Bueno, entre todo, muchas gracias. De hecho, que es un poquito complicado por el tema del viaje, un poquito largo, pero bueno, ya pude descansar, pude entrenar hoy día con normalidad y bueno, ya estoy metiéndome al grupo y sobre todo al objetivo, ¿no?, que se tiene que subir. Al llegar a Olor y a Olor, recién con 21 años, ¿y por qué es un Deportivo Las Palmas? Disculpen, ¿no? ¿Por qué es un Deportivo Las Palmas? Definitivamente, desde que se pusieron en contacto con mi representante hace, como decía el señor Tony, hace más de un mes, siempre pues fue una ilusión para mí venir a España, sobre todo que es reconocido a nivel mundial como el mejor fútbol que hay. Entonces, para mí era una ilusión y aparte, la seriedad y los objetivos claros que se tenían en Las Palmas, pues coincidían con lo que yo quería, ¿no? Soy un tipo con mucha ambición, con ganas de conseguir cosas y Las Palmas tiene lo mismo. Sí, sí, bueno, terminó el campeonato la segunda semana de diciembre en Perú y nosotros logramos jugar, llegar hasta la final del campeonato a disputarlo, pero entonces ahí fue donde paró el entrenamiento, pero pasando tres, cuatro días empecé a entrenar con un personal training donde pues trataba yo de mantenerme en forma, ¿no? Entonces, me ha ayudado porque ahora he entrenado, creo que de manera normal, creo que me falta entrenar ahí, creo un poco y tratar de meterme al estilo de juego y a lo que quiere en realidad el técnico. Así que pienso unirme al grupo de juego lo más pronto posible. Sí, bueno, ante todo remarcar el hecho de que encontré un grupo muy bueno, bueno, en realidad jugador por jugador se portaron muy bien conmigo a mi llegada, me dieron una muy buena bienvenida y bueno, se agradece y siento que estoy ganando. Así que empezando de ahí, pues las prácticas del día de hoy las vi muy bien, ¿no? Me sentí muy bien, de hecho que a diferencia que el fútbol de allá siempre he remarcado que es en la velocidad, el fútbol de acá es más rápido y bueno, yo pienso que al final va a ser conveniente para mí porque yo que siempre estoy de cara al gol, un fútbol rápido donde se llega muchas veces al arco pues va a ser conveniente para mí porque voy a tener más opciones. Definitivamente es un poco complicado ver un partido completo allá en Perú, de hecho que pasan algunos resúmenes de los partidos, he podido ver algunos pero donde uno no puede detallar mucho el estilo de juego ni nada. Entonces apenas he llegado, hablé con el profesor Glovera donde me explicó más o menos el estilo de juego que tenía y a la par me hizo llegar algunos discos para ponerme al tanto mientras que ellos ya salen de vez que hoy día así que hoy me tocará ver algunos videos de los últimos partidos del equipo para verme y estar más atento a lo que están jugando. ¿Y más o menos sabes cuándo nos podríamos ver desde el campo del juego? Tú que conoces mejor que nadie, tú que sabes cómo estás, ¿cómo podríamos ver al menos esta noche de la ropa del partido a lo tiempo? Sí, bueno, yo tengo todas las ganas de estar lo más pronto posible, de hecho que sí, pero hay que respetar algunas cosas como la parte física que se encarga del preparador y él tiene que ver cuando yo esté o me vea al 100% pues es el mejor año. Sí, el que tiene que ver, ¿me sabe? No, no, de cuál no. Sí, el viaje de Lima a Madrid no es muy larga. Así es, yo, aquí, en el cual va a ser su estrada, ¿no? No sé si te encuentras en buenas condiciones, pero a ver que chicas no están bien. Gracias. Gracias. Bueno, el viaje, como ustedes sabrán, de Lima a Madrid son 12 horas. Aparte nos tocó esperar en el aeropuerto un par de horas más y luego tomar el vuelo para las islas. Y no se pudo descansar mucho, así que el cuerpo se siente un poco, pero aún así aproveché ese día de que no pude dormir para pasar exámenes médicos y de ayer a hoy he dormido toda la noche. Bueno, ya hoy día me levanté lo más tranquilo sabiendo de que voy a estar descansado hasta la noche y poder volver a dormir, ¿no? Me ayudó mucho el hecho de aguantarme un poco y tratar de dormir de noche acá, porque yo veía la hora y decía, no, en Perú todavía están despiertos, yo voy a dormir, ¿no? Pero ya me estoy acomodando. Ando un día, Javier, y Dios mío, el sentimiento circulando sobre la vida de tu pobre, que más fuerte, ¿no? Entonces, ¿deje de golpear? ¿Un hijo de golpea? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Cómo es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Bueno, personalmente no soy de calificarme o ponerme algunos adjetivos de la forma de mi juego, pero cómo yo me siento mejor o cómo me muevo mejor en el campo, pues siempre como delantero trato de buscar los espacios, la espalda de los rivales, siempre buscando pelotas de los volantes de cara al gol y definirlo, que en realidad viene a ser muy fuerte. Como tú lo dices, siempre he tenido la gracia de poder pegarle bien con las dos piernas, y eso me ha sabido, pues, ha sabido que ha hecho de que yo pueda meter goles con la sur, con la derecha, en distintos perfiles, y me acomodo bien. Gracias. Gracias. Decías, antes de... porque te preguntó tu compañero que por qué has elegido la Unión Deportiva de la Copa, para la vida de la Copa, decías que es precioso, y además se ha remarcado también por el objetivo, que se marca la Unión Deportiva, pero sí que te lo han dejado muy claro por ese objetivo de la Unión Deportiva de la Copa, el ascenso, y no te suena, te sientes bien, y es cómodo en eso. Sí, es la verdad, es la verdad. De hecho, desde que yo terminé la temporada del año pasado, había algunas opciones para mí, un poco más cerca de Perú, quizá en otras partes, en otros lados, fuera de Perú, y mi objetivo siempre fue salir, ¿no? Pero cuando se me presentó el de Las Palmas, lo vi de otra manera. Sentí que era en realidad una opción o la opción para mí, porque me gustan esos retos, me gustan lograr objetivos, me gustan lograr metas, y siempre que me las he trazado, gracias a Dios las he cumplido. Así que cuando me hablaron del objetivo que tenían y era corto tiempo, pues me sentí parte y me sentía capaz de poder ayudar a alcanzar ese objetivo. A ver, antes de terminar, Diego, yo te quería preguntar que como apoyador, si tienes en mente una cantidad de doles para este año o para el siguiente? Hay algo claro en el equipo, que ya lo he sabido entender, pues que no hay figuras y eso se nota en el ambiente, en el trabajo mismo que he podido sentir hoy, donde el hecho de que cualquiera está en la capacidad de hacer goles. Me parece más, he visto los números del equipo y hay algunos, muchos poderes volantes que también hacen goles. Y bueno, yo voy a hacer una pieza más en el equipo, trataré de hacer los goles que pueda, pero en realidad pues el objetivo principal es que el equipo gane con gol de cualquiera. Bueno, yo me sumo a ese objetivo y pues si por ahí vienen con goles míos o de la mano de algunos goles míos, pues encantado a la vida, pero se promete más esfuerzo, sacrificio, que al final eso, a consecuencia de eso, van a llegar los goles. Sí, bueno, generalmente pues yo siempre estoy al tanto de los que juegan detrás mío o a mi lado, ¿no? Son a los que uno siempre visualiza más. De hecho que lo he visto ahora a Vitolo, un gran jugador, me parece, ha marcado más algunos goles, lo he visto los números del equipo y creo que es uno de los que más goles tiene ahora en el equipo. Pero aún así tiene buen servicio y pienso que puede ser un muy buen acompañante. Gracias. Señor Cruz, le quería preguntar a ustedes una declaración que ha producido aquí en Guaida, en la radio. Bueno, en primer lugar, nosotros en la Unión Deportiva de las Palmas siempre, hemos estado muy agradecidos a todos los jugadores que han integrado nuestra entidad y han trabajado para ella. En el caso de Guaire, al igual que con otros futbolistas que además, bueno, que por medio de traspaso la Unión Deportiva de las Palmas se vio beneficiada económicamente. Por eso creo que el trato que siempre han recibido todos los futbolistas, pero en especial Guaire, ha sido, yo creo que, magnífico. En el tema de Guaire, quizás a él le costó entender. Guaire terminó su vinculación contractual, aún así la Unión Deportiva de las Palmas siguió preocupada y atendiendo a todas las ayudas que podía dar para que él se recuperara. Pero lo que hay que entender, y quizás a él a lo mejor no se lo supieron explicar, pero no desde la Unión Deportiva de las Palmas, son los temas legales. Cuando un jugador causa baja, la mutualidad sigue asumiendo el pago, a pesar no de la Unión Deportiva de las Palmas. Era la mutualidad la que negaba la posibilidad que el futbolista pudiese ejercitarse estando de baja. Esa es la única razón que hubo. En el fútbol amateur se permite estando de baja, entrenar en clubes, aficionados, pero la repercusión y el impacto que tiene cualquier trabajador personal deportivo y no deportivo que esté de baja, tanto en seguridad social como en mutualidad, están informados todos los inspectores. La razón por la que Guaire no podía intervenir con nosotros, habiendo terminado su vinculación, era porque la mutualidad no iba a seguir pagándole a él ejercitándose físicamente. Esa es la única razón, y él tuvo un conflicto que no tenía nada que ver con la Unión Deportiva de las Palmas. Lamento si él ha entendido eso, porque siempre las intenciones de los rectores de la Unión Deportiva de las Palmas ha sido la de ayudar al máximo, no solo a Guaire, sino a cualquier futbolista, pero en el caso de Guaire en especial, para favorecer su recuperación. Gracias. Gracias.